y en numerología también de los destacados marcadores de punta derecho de la selección nos referimos al marca punta derecho de Melgar, Alejandro Ramos, a quien ya tenemos en línea aquí lo vemos, está conectado, ¿cómo estás Ale? te vemos, te saludamos aquí en Golperun Noticias te saludo a Julián Fernández, estoy con Carla Chocano, ¿cómo te va? Hola Alejandro Hola Julián, muy buenas tardes, hola Carla, qué tal, muy buenas tardes, un gusto Bien, bueno, una nueva temporada en Melgar y un Melgar me parece con otras intenciones me parece que geste Melgar, por lo que veo, porque como está armado esta temporada una sudamericana sería poco, por cómo está armado el equipo ¿qué te parece a ti Ale? Sí, venimos trabajando muy bien de primer día en la primera temporada el equipo promete mucho, estamos trabajando muy duro para lograr cosas importantes y vamos paso a paso, partido a partido Así es, Alejandro, y lo mejor siempre es empezar la temporada después de cómo la terminaron también en el 2021 empezar ganando ante un Manucci que siempre complica y uno dice, la cantidad de veces que se han enfrentado es ya de conocerse muchísimo entre ambos Sí, Manucci nos ha atacado en todos los saltos, nos ha atacado a Manucci, nos complicó bastante en la fecha pasada, un muy buen equipo, tiene muy buenos jugadores, muy buen plantel pero pudimos sacar los tres puntos, gracias a Dios ahora pensar en Cristal, que es un equipo muy fuerte, muy compacto y va a ser un buen trabajo ¿Te parece Ale que fue corto el 1 a 0 por lo que se dio el partido del sábado? Sí, tuvimos muchas ocasiones de gol, creo que por ahí pudimos meter un par más pero se dio así, Manucci se defendió muy bien Ahora, Alejandro, justo lo conversábamos con Juli antes de entrar contigo y mencionábamos la cualidad que hoy tiene Melgar al fortalecer mucho las bandas por tu sector y siendo uno de los jugadores que siempre termina siendo de los más resaltantes en la jornada no solamente para Melgar, sino también en la Liga 1 Sí, el profesor se ha encargado de fortalecer todas las líneas y lo que faltaba fortalecer, estamos trabajando todavía ahora en eso el profesor se ha encargado de fortalecer la defensa y me pide bastante que pase mucho el ataque, que creo que es fundamental para el equipo En la época de enero, te voy a consultar que la selección entrenaba en Videna con los nombres que tenía a disposición Gareca, sabía que no iba a estar Advíncula Había una lesión de corso, y entonces decía, bueno, se decía, está Lora, pero hay que llamar a alguien más Y ahí apareció tu nombre, Ale Apareció también, en algún momento fue su estrada, pero apareció tu nombre ¿Contigo se comunicó alguien de selección? No, no, no he tenido ningún comento conmigo Bueno, estoy trabajando para eso, es un sueño, una meta que tengo y ahora la selección, pero se tiene que trabajar bien duro para llegar ahí Claro, y Alejandro, digamos, siendo tú un jugador por esa posición bastante regular que es lo que estamos viendo desde hace mucho tiempo ¿Cuán crees de lejos estás hoy de Videna? Ya vengo trabajando varios años seguidos para poder lograr uno de mis sueños, de mis metas que llegan a la selección, creo que cada vez me estoy acercando más paso a paso pero Dios quiere hacer que pueda dar la oportunidad Y ahora consultarte por el tema de, bueno, de contrato, está comenzando el año pero siempre, nos tocó hablar con Villamarín hace unas semanas y le decíamos, no solo es formar un plantel hay veces lograr retener jugadores que quieren todos es muy importante y lo decíamos puntualmente por ti y por Reina, ¿no? que son de los mejores marcapuntas del torneo ¿Tu contrato es este año o tienes más tiempo de contrato en Melgar? Yo todavía tengo más tiempo de contrato con Melgar tengo para dos años más todavía Ah, mira Sí, tengo para quedarme buen tiempo en Madrid Está bien Muy bien, y ahora se viene un termómetro importante enfrentar a Sporting Cristal ¿Con qué sensaciones se quedaron del partido que vieron en Huancayo? Cristal es un equipo que juega muy bien a donde va y nosotros estamos trabajando para eso tenemos que Melgar es un equipo que va a jugar igual a cualquier parte sea el local o de visita y eso es lo que vamos a hacer a jugar igual a igual y nos queda que podemos sacar resultados positivos Al margen de tu paso por Bois y por Alianza Universidad hay cosas que uno va conociendo en el camino, ¿no? Recuerdo una entrevista que le hicimos a Tandazo estabas en el carro, nos contó esto de acá con el zorro ¿Eso de zorro viene de la época de Ventín, de Bois? ¿De dónde viene? ¿De los bigotes? ¿De dónde viene el tema de zorro? Eso viene en el Bois en el segundo, en el año 2017 Ah, mira Cuando llegué por primera vez y llegué con unos bigotitos en el ciudadano Y ahí te quedas Y ahí ya, de frente, zorro Sí Bien, y esa chapa ya se la llevó hasta Melgar, inclusive Sí, pasó por todos lados Sí, pasó por todos lados esa chapa Pero ya no se deja el bigote, creo No, o va a volver el bigote, dale, no Y ahí, sí, ahí todavía Y para cerrar la última, porque sabemos que Tu proceso formativo fue con Ventín, no sé si era 98, 99, donde destacabas Creo que estaba Piero Rato de ver fútbol de menores en aquel entonces Si nos puedes recordar un poco aquella época Sí, fue en Ventín, en la categoría 98 Ahí compartí con Piero Rato Excelente, sí, era una buena categoría Así que te agradecemos el tiempo Sabemos que nos esperaste Terminaste de entrenar hace poco Pero te estábamos buscando ahí con el jefe de prensa hace unos días Porque siempre tenemos que jugar Pero un poco también quede clara Porque es uno de los mejores Llegará lo de Videna, Ale Lo sabemos todos Llegará antes, después Pero si uno hace bien las cosas Y está preparado, llega Sí, así es Seguimos teniendo el nivel Que esto llega todo Gracias Ale Un abrazo para ti Y éxitos este año Muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias a ustedes Que pasen buenas tardes Un gusto Bien, así lo teníamos al zorro Le podemos decir al zorro No nos dio el permiso para decirlo Bueno, está bien Pero, bueno, lo felicitamos a Millamarine Y a Melgar como institución Por retenerlo Y por sellarlo Porque son un par de años de contratos Si lo vas a buscar Hay que pagar una rescisión No es fácil llevártelo Dos años más de contratos Sí, por eso yo decía Melgar Porque lo ha demostrado